¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa. Y de todas las familias de México. Estamos hechos de valentía y coraje. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del ejército y la fuerza aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. México es un país que se caracteriza por su nobleza y solidaridad, cualidades que el mundo entero reconoce. Ese reconocimiento se debe en gran medida al auxilio que el ejército y la fuerza aérea mexicanos brinda a la población civil en caso de desastres. Fue en 1966, con el desbordamiento del río Pánuco, que se creó un plan específico para auxiliar a la población civil afectada. El plan fue nombrado Plan DN3E, con la misión de auxiliar a la población en caso de desastre en cualquier lugar del territorio nacional, mediante el despliegue de sus recursos humanos y materiales, en coordinación con las dependencias integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, para garantizar la atención oportuna, eficaz y eficiente de las necesidades originadas a fin de coadyuvar con el esfuerzo nacional para preservar la vida de las personas, sus bienes y el entorno ecológico. La vida es lo más importante. Por ello, el Plan DN3E cuenta con una completa organización para asegurar en lo más posible el bienestar de las personas, materializándose las fases de prevención, auxilio y recuperación. Prevención En la actualización de los mapas de riesgos, ejecución de simulacros, mantener informada a la población sobre la evolución de fenómenos naturales y las posibles afectaciones. Auxilio En coordinación con las autoridades civiles, se recabe información para determinar las afectaciones producidas por el desastre. Se establece seguridad y vigilancia en las áreas afectadas para evitar actos de pillaje. En la organización, instalación y administración de albergues, alimentación, atención médica y odontológica, se invita a las personas afectadas para que se trasladen a los albergues instalados, búsqueda y rescate de personas que hayan quedado atrapadas con motivo de las afectaciones, establecimiento de centros de acopio y cocinas comunitarias. Recuperación Restablecimiento de calles, avenidas, caminos y carreteras, remoción de escombros en las viviendas afectadas, distribución y repartición de despensas, hasta que la comunidad regrese a sus actividades cotidianas. México es un país valiente que sobrevive y supera los caprichos de la naturaleza. Consciente de ello, el Plan DN3E, bajo el concepto de ayuda humanitaria, no sólo apoya a su país, sino a países vecinos como a los Estados Unidos de América durante el huracán Katrina, así como países del sur como Nicaragua, UBA, El Salvador, Colombia, Haití, Costa Rica, Guatemala, Chile, entre otros. El brazalete que distingue al Plan DN3E es de color amarillo y tiene sus orígenes en el símbolo internacional de protección civil, estipulado en el Protocolo de Ginebra. Plan DN3E, Planeación de Defensa Nacional. Los escuros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos representan el componente terrestre y aéreo que integran la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, FACD, que es el organismo militar formado por la Secretaría de la Defensa Nacional y está en condiciones de proporcionar apoyo inmediato con personal y equipo especializados. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.